¿Qué es el corte de Charcot? Es el cuerpo calloso. Por abajo del cuerpo calloso encontramos esta cavidad, llamado ventrículo lateral. El ventrículo lateral, del lado derecho y del lado izquierdo, se encuentran separados por lo que sería el septum lucium o septum pelucium. Vamos a hacer un acercamiento de la zona anatómica para ver con más claridad estos detalles. Alcanzamos a apreciar aquí el septum lucium. El septum lucium va de la cara inferior del cuerpo calloso al cuerpo del fornix, que es esa estructura que marcamos aquí. A los lados de lo que sería el ventrículo lateral, encontramos el núcleo caudado, un acúmulo de cuerpos neuronales llamado núcleo caudado. Hacia abajo de lo que sería el cuerpo del fornix, encontramos una cavidad. Esta cavidad se llama tercer ventrículo. Hacia los lados del tercer ventrículo, encontramos formando sus paredes laterales el núcleo tálamo, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Ambos tálamos están unidos por la comisura gris intertalámica, que según VAR se encuentra en el 70% de los especímenes. Más hacia abajo, encontramos como parte de las paredes laterales del tercer ventrículo al hipotálamo, y del hipotálamo relacionando con esta estructura que es el cuerpo mamilar. Recordemos que los cuerpos mamilares son parte del hipotálamo de la misma manera. Hacia afuera, o si nos vamos en sentido más lateral, vamos a encontrar otro núcleo. Este núcleo es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular con sus dos porciones, el putamen y el globo pálido. Haremos un acercamiento de la región para alcanzar a apreciar aún más detalles. Encontramos el núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. El globo pálido tiene dos porciones, el globo pálido medial y el globo pálido lateral. Aquí estaría el globo pálido medial y el globo pálido lateral, en relación con el putamen. Todos estos núcleos formando parte del núcleo lenticular. Por fuera de lo que sería el núcleo lenticular, encontramos otro núcleo, en forma de lombricita, una tirita. Es el núcleo claustro o antemuro. Y más hacia afuera encontramos la corteza de la ínsula, en el fondo de esta cisura, que es la cisura lateral o de silvio. De esta manera, ubicamos unas formaciones de sustancia blanca. Encontramos la cápsula interna, la cápsula interna limitada medialmente, por lo que sería el tálamo y el caudado. Y lateralmente delimitado por el núcleo lenticular, es esta zona anatómica, cápsula interna. Hacia afuera encontramos la cápsula externa. La cápsula externa ubicada entre lo que sería el putamen y el claustro o antemuro. Habría que hacer un acercamiento para ver a más detalle la cápsula externa. Ahí se alcanza a apreciar la cápsula externa. Y más hacia afuera, por fuera del claustro y por dentro de la corteza de la ínsula, encontramos la cápsula extrema. Entonces tenemos aquí cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema y sus límites anatómicos. Si nos vamos hacia abajo, vamos a encontrar el óvulo temporal. Y en el óvulo temporal encontramos una estructura denominada hipocampo. Recordemos que el hipocampo tiene que ver con la memoria de hechos recientes, desde el punto de vista funcional. Estas son las estructuras que podemos apreciar en un corte de Charcot. Este encéfalo fue teñido con la técnica de Mulligan, lo que nos permite diferenciar entre sustancia blanca y sustancia gris de una manera más clara.